Más y más del contenido de este espacio, señores, y ayer interrogaron a otro, si, tuvo que volver allá a la Procuraduría, Adam Peguero, que quien es Adam Peguero, oh pero Adam Peguero es el suspendido director del impostor, que ya por cuarta vez fue interrogado en la Procuraduría con relación al acuerdo que él hizo en el impostor para favorecer una empresa llamada Mía Cargo Group. Empresa que no se sabe cómo, pero era la que mandaba en el correo. Entonces, hora después de que la nueva administradora del impostor anunciara la suspensión del acuerdo realizado por la empresa Mía Cargo Group, el director suspendido de esa institución, Adam Peguero, acudió por cuarta ocasión a la Procuraduría General de la República para ser interrogado por este caso. A su salida de la cuarta entrevista, desde que se dio a conocer este asunto, Peguero solo se limitó a decir que no se preocupen, que todo está en un proceso de interrogación. Asimismo, al ser cuestionado si se siente desamparado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, aseguró que no. Este lunes la directora interina del Instituto Postal Dominicano, Katiuska Baez, informó que ella estaba dando a conocer una resolución administrativa en donde decidió dejar sin efecto, ay, ay, dejó sin efecto el contrato, el contrato que se había hecho, o el acuerdo que habían hecho las autoridades pasadas con Mía Cargo. Vamos a ver qué dice Katiuska. Estamos aquí, primero, por designación de Dios Todopoderoso, la dirección y decisión decidida de nuestro presidente, Luis Abinader, el inicio de nuestra gestión. Nosotros suspendimos los servicios de la compañía Mía Cargo por las situaciones en las cuales se han presentado. Dice aprobado la resolución 001-11021, que instruye la suspensión de las relaciones contractuales con la empresa Mía Cargo Group, suspensión de las relaciones contractuales entre Imposto y Mía Cargo, suspensión provisional de los servicios de Impostpac. Hasta tanto, se realice una nueva licitación pública. Hemos ordenado la desvinculación del señor Jesús Soler Martínez por ser una persona que mantiene una relación de sociedad con Mía Cargo. y que nosotros seguiremos adelante imitando esas cosas buenas que estuvieron en pos y a favor de esta institución. Bueno, ahí está. Uno suspendido, digo, uno cancelado, y la suspensión del acuerdo con Mía Cargo. Impostpac también está detenido hasta que se haga una licitación. Bueno, ahí están los corretivos que se han tomado allá en el Impostón, tratando de enderezar lo que torció la pasada administración. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio en Noticias. Gracias. 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 Gracias.